escándalo en el ministerio de la igualdad agresión y corrupción en la cop-16 un nuevo escándalo sacudir al ministerio de la igualdad tras una grave denuncia por parte de jenny liliana pulido velásquez contratista encargada de la participación ciudadana en la cumbre de la cop-16 durante una reunión virtual con al menos 20 personas pulido aseguró que fue agredida físicamente por la viceministra de la mujer tamara matea ospino en medio de un altercado que habría surgido por la advertencia de presuntos malos manejos de recursos destinados para la punta según la contratista el incidente se produjo cuando ella alertó a la viceministra sobre irregularidades en los pagos de transporte para personas de suárez cauca tierra la tarde la vicepresidenta francia márquez quienes participarían en la cop-16 hectárea pulido denunció que mientras algunas personas cobraron sumas razonables de entre 35 y 40 mil pesos otras presuntamente familiares de la vicepresidente habrían cobrado hasta 700 mil pesos por gastos de transporte supuestos malos manejos y presiones políticas las acusaciones no se detienen ahí pulido aseguró que varias de las mujeres que exigían estas sumas desproporcionadas serían familiares de márquez y que habían cobrado lo mismo por asistir a otros eventos del gobierno esta situación según la contratista la dijo sin los recursos necesarios para detectar los pagos correspondientes la situación escaló cuando según pulido la propia vicepresidenta francia márquez la llamó para intimidar en la conversación márquez habrían justificado los pagos alegando que esas mujeres fueron fundamentales para su llegada a la vicepresidencia y descalificó a pulido insinuando que no comprendía las realidades de los territorios al estar encerrada en bogotá además habría subestimado el conocimiento de pulido sobre los costos de transporte entre cali y suárez reacciones y expectativas este escándalo plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a eventos gubernamentales en especial en torno a la participación ciudadana en foros internacionales como la cop-16 hasta el momento ni la viceministra ospina ni la vicepresidenta márquez han respondido oficialmente a las acusaciones el caso promete desencadenar investigaciones más profundas mientras crecen las expectativas sobre cómo abordar al gobierno estas graves denuncias de corrupción y abusos de poder bueno bueno bueno